Me querían volver loco y hubo una sola persona que me sacó de ese pozo donde yo estaba hondido. Esa persona ya todos la conocen. Yo me llamo Elvis Crespo, multitudes. Bueno, lo que pasó adentro fue algo loco porque yo tenía claro que quería sacar ese tema, pero es un tema muy difícil, es un tema que tiene reggaetón, que tiene acordeón, que tiene un sabor tropical. Y se me hizo un poco difícil porque no encontré videítos por ahí de Elvis cantando en vivo y simplemente lo que hice fue estudiar el tema original, el video oficial, y pude sacar algunos movimientos, pero se me fue el aire, se me fue la letra con el aire y la afinación con letra y aire y no pude controlar. Y simplemente los errores se tienen que apagar y yo acepto mi error. Sí desafiné y nada, eso fue lo que pasó. Me volví nada por falta de aire, más que todo. No me arrepiento de nada, lo hice bien, hice lo mejor que pude y nada, seguimos para adelante. Lo que más aprendí aquí fue el cariño, el afecto de la gente. Aquí me conseguí gente excepcional, gente que me apoyó, gente que estuvo conmigo en las malas. Lo que hace a uno el ser humano es el amor, si no hay amor no hay nada. Y lo que me hizo falta para seguir fue un poquito más de disciplina, porque yo le puse mucha disciplina, pero yo creo que faltó más, porque si no lo hubiera logrado como tenía que ser. Y bueno, siempre hay gente que no cree en ti, eso también me afecta, aunque muchos no lo crean. Pero ya me curé de eso, ya como que la gente tóxica conmigo no va. Entonces yo sigo adelante con mi carrera, ahora vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a romper duro. Bueno, el tema de mi mamá es un tema un poco delicado, porque ella está solita, está solita hospitalizada. Me ha dado duro, me ha dado duro. He estado que colapso, que colapso, que digo ya no más, no puedo más, me quiero salir. Pero siempre está la gente, la persona que está ahí diciéndote, oye, tú eres bueno, dale, dale, sigue, que tú eres muy bueno. Y está la gente que te dice, salte, que si no te sales voy a ir con qué sé yo, con policía, que si no te sales, que tus hijos, que si no te sales, que tu mamá. Entonces me querían volver loco y hubo una sola persona que me sacó de ese pozo donde yo estaba hondido. Esa persona ya todos la conocen, ya todos la conocen. Ella me sacó de la oscuridad, yo estaba ya en la oscuridad y ella dijo, ey, ven acá, tú necesitas brillar, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así con un artista como Elby? Y me hizo entender y comprender que el amor va más allá de cualquier cosa. Bueno, tengo un proyecto por ahí muy bonito de mi parte porque yo fui artista de calle. Para nadie, bueno, sí, para muchos es sorpresa que a los artistas de calle les va pesado en la calle, les va muy duro, los humillan, les apagan los parlantes, los patean, le dicen grosería, le dicen cosas como que, ey, vete para tu país. Oye, yo te voy a decir algo, yo voy a empezar a apoyar a los artistas de la calle, pero que se lo merezcan. Yo no voy a apoyar a Sinvergüenza, yo voy a apoyar a la gente que trabaja, mi gente, porque yo me daba duro trabajando todo el día en un Transmilenio con un baflecito y la gente me humillaba, me daban 50 pesitos a veces por humillarme y yo recibía los 50 pesos porque yo ponía 450 pesos más y compraba un pan para ponerlo en mi mesa con mi familia. Muchos no saben todo lo que uno pasa en la calle y por eso yo voy a aprovechar este momento para concientizar a toda la gente que viaja en los buses. Si usted no tiene la monedita, ey, dígale, ey, mi hermanito, Dios te bendiga, tiene buen talento, dígale, échale, échale gana. Que sí se puede. Mucha gente me lo dijo. Oye, esto va a ser grande. Fala que cuando estés allá, bueno, yo pueda darme a conocer y decir, oye, yo conocí a ese man, es un Transmilenio, cantando ahí, míralo ahora dónde está, ey. Y yo quiero que todos los artistas de calle vean este ejemplo, que sí se puede. De ahora en adelante, vamos a romper tarimas, vamos a romper fiestas, 15 años, hasta velorios, si ustedes quieren. Vamos a romper, vamos a romper todo, mi gente. Vamos a poner a gozar a Colombia. Oye, Elvis Crespo vino a Colombia a quedarse, vino a salir a bailar a todo el mundo. Y nada, vamos a romper, eso es lo único que voy a decir. Vamos a romper, es la cosa. Bueno, mi gente de Colombia, les habla yo, me llamo Elvis Crespo. Y los invito a que no se pierdan esta oportunidad de visualizarse este programa tan hermoso, donde están los mejores dobles de Latinoamérica, de los artistas más reconocidos. Y aquí tienen a un servidor, Elvis Crespo 2023. No se pierdan, yo me llamo, que va a estar el doble de buen, es la cosa.